La escuadra de Atlas intentará este viernes sacar el triunfo frente a Tigres de la Autónoma de Nuevo León para salir del sótano de la tabla porcentual que condena al descenso de la Liga MX luego de que ambos clubes midan fuerzas en la cancha del Estadio Jalisco. Los rojinegros ansían hacer pesar su condición de local para quedarse con las tres unidades que más allá de que sirvan en el Torneo Apertura 2017, dentro de esta fecha 8, necesitan sumar para abandonar el fondo de la quema porcentual.